¿Cómo crear tu propio WhatsApp dentro de LinkedIn? Lo vemos, así que acompáñame. ¡Negocios en Digital 1032! Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital, el podcast en el que nos encanta, nos apasiona hablar de los negocios. Y hoy estamos un martes más, martes 6 de septiembre del 2022. Bueno, hoy voy a hacer una autoentrevista en vista de la ausencia del invitado. Vamos a hacer una autoentrevista y aportándoles muchísimo valor, que estoy segura que esto les va a encantar. Pero claro, no sin antes, ya saben, hacerles la cordial invitación a que, si quieres conocer, esto está genial, tengo una masterclass gratuita para regalarte, para que conozcas cuál es esa metodología que yo aplico y enseño a mis clientes y empresarios, ¿no es cierto?, para que puedan montar, generar negocio dentro de LinkedIn. ¿La quieres conocer? Pues bueno, solo digita kataman.com slash masterclass y vas a poder acceder a la misma. Y pues bueno, también les dejo las notas del programa. Bueno, vamos a entrar en materia, espero que la descarguen, y me vayan contando qué les parece esta masterclass. Así que bueno, en vista de que vamos a hacer esta autoentrevista, bueno, yo te hago esta pregunta o hago esta reflexión a la audiencia, ¿no? ¿Qué te parecería tener este mensaje de comunicación directo con los potenciales clientes? Esto es importante, con aquel, imagínate el CEO de esta empresa a la cual tú quieres, pues hacer, vender tus servicios, tus productos, tener una relación comercial. O necesitas hablar con el gerente de recursos humanos, o necesitas hablar con la asistente del gerente, o necesitas hablar con el gerente de adquisiciones, con, bueno, en fin, imaginación al poder. Con todos aquellos, y en ambientes B2B, sí o sí que, pues dentro de las negociaciones pueden haber varios interlocutores, ¿no? No solo uno. ¿Qué te parecería que una vez identificada aquella empresa, o aquellas empresas con las cuales tú quieres trabajar, pues identificas diferentes de estos perfiles, y comienzas a conectar con, buscas la manera, esa es la idea, ya te voy a indicar cómo es lo que vamos a hacer esta conexión, pero quisieras arrancar esta conversación, no quisieras, es como que si tú te pusieras al frente y te presentaras, y buscaras algo en común con el cual arrancar una conversación, ¿no es cierto? Imagínate que ya puedas tener esta opción, ¿qué representaría para ti como una oportunidad de empezar una conversación comercial, no? Y bueno, antes de entrar en materia, sí o sí, es importante que te detengas a algo previo, algo de que es importante la planificación, y dentro de ello, pues, es plantearse, ¿cuál es ese objetivo en LinkedIn que tú quieres conseguir? Pues bueno, puede ser tener referentes, o sea, más bien que te vean como un referente en un sector en especial, o quieres ser descubierto por los medios de comunicación para mejorar tus relaciones públicas, ¿no es cierto? O quieres de pronto aumentar, conseguir cinco potenciales clientes semanales, o aumentar esa audiencia, ese grupo de redes de contactos. Dependiendo del tipo de objetivo en LinkedIn, lo primerito que tienes es que identificarlo para luego entrar en acción. Luego es importante, ya que tengas identificado cuál es, ese público objetivo, pues, debes tener claro cuáles son esos diferentes avatares, ¿no? Que hablábamos justamente de los interlocutores dentro de las empresas, que pueden ser, como te decía, CEOs, directivos, consejeros, dueños de empresa, o puede ser freelance, o puede ser gerentes, en fin, dependiendo del objetivo y al nicho al que te estás enfocando. Tener clara esta radiografía, saber cuáles son sus intereses, qué es lo que más le angustia, cuáles son sus obstáculos, qué es lo que le gustaría conseguir. Esto te va a ayudar para, una vez trabajado esto, trabajar lo que vamos a hablar más adelante, ¿no? Y, bueno, otra cosa que también me gustaría que se reflexione antes es, ¿cuál es tu propuesta transformadora? Es decir, ¿qué es lo que, y se me viene mucho el tema de la, el círculo de oro de Samuel Cine, donde dice, ¿por qué haces lo que haces, no? Entonces, también aterrizar ese propósito de la empresa, porque esto debe también reflejarse en el mensaje de comunicación, ¿sí? ¿Cuáles son las soluciones, o cómo tú solucionas los problemas luego de tus clientes? Entonces, ¿por qué eres un especialista o en qué eres un especialista y qué te diferencia de la competencia? Todas estas, digamos, reflexiones, si tú las trabajas, pues vas a tener todo un escenario y un lenguaje de comunicación que te va a ayudar a conectar y a crear este WhatsApp que digo de LinkedIn, ¿no? Bueno, lo importante aquí, y aquí es la clave. La red de contactos, si tú sabes, tienes redes de, en la red de contactos dentro de LinkedIn tienes contactos de primer grado, de segundo grado, de tercer grado. El éxito aquí es pasar tus contactos de segundo grado a primero, pero ¿cuáles contactos? Eureka, van a ser los contactos de segundo grado que están en tu red, que cumplen las características de ese público objetivo, de ese potencial cliente al cual tú quieres acercarte para, pues, iniciar una conversación. De hecho, les comento que dentro de nuestras formaciones, pues, nosotros tenemos y brindamos formaciones y mentorías a los profesionales para generar negocio dentro de LinkedIn. Y ahí trabajamos dos grandes estrategias, la de atracción y la de prospección, que siempre buscamos que se trabajen de manera en conjunta con el afán de, porque son complementarias y ahí se consigue mucho éxito. Les cuento esto, ¿por qué? Porque lo que vamos a hablar forma parte del esquema de prospección. Y me voy a contar, porque esto es el reto. El reto es pasar a estos contactos de segundo grado a primer grado, ¿no? Pero hacerlo a través de una invitación a conectar con un mensaje inteligente que ya lo hemos bautizado acá, que es inteligente y elegante y sobre todo personalizado, tomando en cuenta todo lo anterior que habíamos hablado, ¿no? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son esos avatares? ¿Qué le duele? ¿Qué le molesta? Porque luego, ya vamos a ver, este, cuando llegamos a hacer ese clic, ¿no es cierto? Y esta persona le mandamos un mensaje realmente de valor, un mensaje que atraiga, pues, vamos a conseguir que este cliente acepte. Si el cliente acepta, pues, LinkedIn te abre un canal de comunicación directo, un canal de mensajería directa como un WhatsApp, ¿sí? Que es este, a un solo clic escribiendo un mensaje, ya estás en contacto con esta persona. Y ahí es donde empieza la magia, porque ahí empieza esta relación. Ahora, uno de los retos importantes dentro de la generación de profesionales de negocio es crear esa confianza necesaria dentro de esta relación que empieza, ¿no es cierto? ¿Y cómo puedes conseguir esta, crear esta confianza? Pues, bueno, con mensajes de valor que es parte de lo que les vamos a hablar el día de mañana en el podcast del día miércoles. Así que, bueno, sin más y antes de despedirme, contarles que una vez hecha esta estrategia, obviamente la preparación sobre la estrategia bien planteada de cómo acercarnos a estos potenciales clientes, el objetivo es generar y aportar valor, conectar con aquellas personas que tú ya has identificado previamente y no generar spam ni mandar mensajes sin ningún valor. Lo importante aquí es que tú puedes automatizar o delegar este sistema para, pues, mantener constancia en el tiempo de esos resultados e incluso escalarlos. Así que, sin más, les dejo, espero que haya sido de su agrado esta, esta autoentrevista. Y, bueno, si les gustó, ya saben, dejar sus comentarios positivos, recomendar dentro del video, si les gusta, en YouTube o si no, en las, en el podcast, en los podcasters, compartir, porque esto nos ayuda a dejar sus valoraciones de cinco estrellas. Y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana, hablando justamente de los videos de valor dentro del LinkedIn. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.